Gente alimentando los peces con un cantito de pan, miren esto Miren esto, miren esto, miren esto Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, un cantito de pan Miren, 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 miren Que brutal, chequete como pelean, chequete como pelean Chequense, chequense Miren, 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 miren Miren, miren Miren, 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 m ¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Qué creen que es brutal? Debajo de esa cascada Brutal, brutal Collores, Juanadías Salto de Collores, Juanadías Anoten por ahí Salto de Collores en Juanadías, Puerto Rico